bienvenido una vez más a un nuevo vídeo de injusti con damos dios entre nosotros para dispositivos android ser ahí señor el vídeo de hoy es bastante especial se lo vamos a dedicar a mi amigo él se llama dar pro 14 él me recomendaba este equipo que ahorita se los voy a mostrar bien así que dar pro 14 gracias campeón por recomendarme ese equipo la verdad me llamó mucho a la atención ese personaje que ven en pantalla es el siguiente del siguiente desafío valga la redundancia recuerden que todavía harley está disponible para que jueguen su desafío oigan yo estoy grabando hoy 11 de agosto 8 y 25 de la noche está la temporada online de ares señores tienen que considerar este vídeo tiene que ver mucho con ares específicamente por ahí vamos a hacerlo en vivo pero calma si tenemos una ascensión de plata no sé si la vaya a hacer ahorita pero vamos directo con esto que en realidad lo que les quiero mostrar más que nada es al señor ares o que miren un ares tiene una habilidad que se llama hasta la muerte cuando eres ejecuta el especial bofetada de dios trastoca al rival haciéndole perder la capacidad de bloquear durante un periodo limitado de tiempo como pueden ver mi ares está en nivel 50 y está el 7 por el momento espero poder conseguir creo que es de hoy a mañana no recuerdo cuando se vence esto vamos a verificar no nos olviden de la zona fantasma yo también no le he metido muchas ganas tengo que hacerlo todavía tenemos ocho días para hacerlo si hoy es si mañana mañana se acaba así que vamos a ver si por alguna casualidad de la vida logro haber ataques críticos especiales ok vamos a hacer con esto si logro aumentar algo algo de puntos aquí para entonces hacer esto miren este equipo se conforma de lo siguiente una batichica cassandra kane que solamente se consigue en el modo online aquí donde estamos o puede existir la posibilidad de que le salga en un paquete metal cualquiera si eso es cuestión de suerte ares que como saben es de la temporada online que también puede pasar lo mismo con los paquetes mental y la batichica que esta chica si tiene un desafío regular como el de harley coin que vieron hace un momentito así que la pueden conseguir ok dos cosas muy interesantes que tiene este equipo de especial bueno yo no soy tan hoy le quiero mandar un saludo a mí a mi amigo el botanero 123 yo no sé analizar mucho esto pero quiero mostrarles es quiero que vean los guir esto tiene el manto del destino el cuchillo en el cuchillo experto de la liga asesinos el guantelete del score ok en la batalla vamos a ir hablando yelmo del score carro letal maestro hoja del dios de la guerra ok astro hernés corazón de oscuridad más o divino forward ok el ares lo que ya lo escuché bien así que me voy a arriesgar a hacer una batalla de 7 para ver hasta dónde podemos llegar con este señor el equipo yo lo vi y creo que tenía el mismo nivel como lo tengo ahorita actualmente así que van a ver todo lo que va a pasarse vamos a probarlo así que mi amigo dar pro un abrazo gracias campeón comencemos con este señor que se llama 96 king señores no se olviden seguirme en redes sociales facebook instagram twitter lo pueden ver aquí en la descripción del canal si alguien desea verlos y comencemos con esto y comenzó escorpión hacer el acción vamos a mostrarle uy esto me va a golpear uy 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 si ven acá no que acabo de hacer me acabo de gastar energía que no debería bueno no importa sí vamos a cambiar aquí usted tiene escudo yo también tengo escudo no se preocupe de eso buenísima gracias por malgastar a tiene tótem buenísima a bueno miren la combinación que a mí me mostraron si no me equivoco tenía tótem yo no tengo tótem miren el daño del equipo al lado ok vamos a cambiar y esto se va a ir aquí quiero que observen el daño quiero que serán ya se fue ella y ahí en realidad no hizo casi nada no hizo casi nada señores y se fue y allá y como están viendo ares le está haciendo daño a el otro enemigo que está allá vamos a ver algo aquí vamos a ver esto muy bien ok no le hizo daño a nadie no importa vamos a traer a Cassandra aquí muy bien dos rayos a ver esto sí puede golpearlo vamos a ver uy tiene reflejo ese reflejo no está bien todo bien sí todo bien con él muy bien vamos a hacer esto aquí no no te va a funcionar de nada y esto te va a golpear y como bien como recuerdan el equipo Jessica Cruz esta también utiliza lo que es el creo que se llama corazón oscuro muy bien ese aturdimiento buenísimo ok cuidadito y le podemos quitar poder también así que vamos a ver esto aquí muy bien aturdido también buenísimo podemos revivir con el gear que tenemos activado así que ahí está señores eso que acaban de ver son golpes críticos señores vamos a seguir probando vamos probando poco a poco sí la zona fantasma me interesa bastante vamos a ver algo por aquí muy bien ok los ataques críticos todavía están un poquito lejos pero no importa hicimos 396 mil de daño total vamos a ver si podemos lograr más la verdad es que como el equipo tenía escudo yo desperdicé una especial de Cassandra Kane de Balabat Girl pero no importa vamos a seguirle dando para ver qué tanto se animan ustedes a armar un equipo como este si tienen los personajes y si tienen los gear Ares tenía el tótem yo no tengo el tótem tengo que conseguir el tótem así que puede ser cuestión de poco a poco sí siempre se los digo si no se rindan campeones oigan si que sean ay 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 eso dolió no 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 la derrotó vaya yo hice enteras bendita Raven yo creo que puede ser aquí se va a cubrir ok no importa y esto se va a ir aquí te vas a ir por mal portada reviviste todo lo que te da la gana vamos a cambiar un poquito vamos a ver aquí muy bien uy ese golpe no estuvo tan bueno que digamos este señor ajá muy bien gracias por no otro más que se va observen ese golpe de Ares es una locura señores si logran desbloquear a Ares les va a ir muy bien les va a ir muy muy bien con Ares yo creo que aquí bueno no sé la batichica en realidad bueno ahí le hizo bastante daño no importa ven acá ok esto te va a doler y te vas a ir a dormir muy bien saben la batichica la Cassandra Cain creo que es la más la que va a hacer más daño en torno a todo lo que vamos a ver aquí pero el equipo está dando bastante batalla así bastante batalla y eso me agrada 340 mil miren el daño que hizo solamente Ares 248 mil claro obviamente si estos personajes estuvieran en un nivel mucho más alto les prometo que el daño es una brutalidad el sol dice que se llama lava ardiente bueno no importa vamos a ver vamos a ver que sale de todo esto el sol y lava ardiente este es otro equipo que pueden utilizarlo si deseas se les recomienda bastante vamos a intentar ver algo así a ver no te cubras pequeña saltamonte ok si se va a cubrir pero no importa alguien se va a ir a dormir uy la derrotamos wow pensé que la iba a derrotar no vamos a ver algo aquí quiero intentar ver algo aquí muy bien uy vieron ese daño crítico a ver a ver a ver uy 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 es el daño crítico de esta chica señores el guasón bueno ya estaba golpeado y la chica esta chica también estaba golpeada y ahora vamos a ver aquí creo que esta vez es la Cassandra que en realidad la del daño muy bien miren vamos a intentar aplicarle la de Ares de nuevo aunque ya solamente queda ella pero no importa ah es que te revives esto tiende a ser muy gracioso ¿no? ok te va a ir muy mal pequeña saltamonte por revivirte 23 mil 23 mil en un par de golpes la verdad es que tengo que hacerlo con un personaje que tenga mucha más vida que no esté tan derrotado pero ahí todavía me quedan varias batallas se completa muy bien excelente daño en ataque básico a ver que dice aquí miren ahora hicimos 357 y la Bad Killer Cassandra King logró 144 mil y 187 mil helares de daño ok sin personaje pero bueno no importa yo igual sigo haciendo yo sigo miren para todo aquel que se pregunte cuál es la manera más fácil de completar la zona fantasma en realidad es no uy 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 este equipo va a estar brutal si brutal 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 y espero y este señor está en un rango muy muy bueno está en la posición 589 espero poder protegerme cubrirme y utilizar todas las artimañas que pueda sobre sobre el juego si a ver oigan palabritas claves todos los gear son buenos campeones todos a ver aquí a ver a ver a ver a ver ajá ok ya por lo menos no existe por lo menos no existe el Aquaman si muy bien rayos 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 no porque la derrota bendito 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 voy a tener que cargar yo pensaba que Cassandra Kane me iba a salvar de todo esto resulta ser que fue la que más rápido se fue muy bien vamos a cambiar y vamos a tratar de esperar al señor Batman ven Batman ven Batman rayos me va a quitar el poder antes que vuelva no puede ser ajá vamos a ver gracias ok oh wow 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 vieron la caja uy tiene el astro arnés se me había olvidado me hizo mucho daño sí le hizo mucho daño a Ares espero poder tener suficiente vida para derrotar a este señor aquí ok aquí vamos a ver yo creo que aquí se fue wow no vi la cantidad de daño voy a tener que ver la repetición del video a ver a ver a ver a ver me quedé me quedé me quedé super asombrado de verdad que locura a ver imagínense ustedes no espérense esta vez pero miren a pesar de que fueron derrotados bastante fácil la cantidad de daño que hicimos no se refleja no se reflejan más de 350 mil que era lo que habíamos hecho perdón hace un rato que raro pero bueno no importa los pude derrotar pensé que me iban a ganar completamente bueno todos estaban igualitos que yo lo único que yo tengo a la Cassandra Kane con un poquito más de lead porque la verdad es que tenía una carta extra de ella pero igual hay que seguirla consiguiendo vamos a ver esta batalla porque aquí lo preocupante es el Batman con sus golpes críticos y el Lex Luthor ese mismo Lex Luthor que tiene mucho a ver ven acá bueno ya se murió el Lex Luthor que era el que no quería que me robara poder sinceramente a ver vamos a ver aquí a ver no te curas no te curas Batman no tengas miedo déjate querer bueno no fue tanto lo que pensé que iba a ser en daño pero no importa todavía está todavía está viva la batichica no bien gracias por no cubrirte bienvenida al club ay 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 y falta uno te vas a ir a dormir si ay 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 no bendito Batman bendito se los dije que era el Batman y el Lex Luthor no no nada de venga venga y revivete revivete pues venga revivete bueno no se revivió no importa sí pero le pudimos ganar recuerden que la idea ahorita mismo es completar las batallas de 7 con este equipo yo creo que sí se va a poder tal vez vamos a ver no sé si ya estamos bastante cerca y vamos avanzando ahí en la zona fantasma que es lo que me interesa también ajá y bueno sumando puntos que es muy importante señores porque vamos a ver si de aquí a mañana por alguna casualidad de la vida uy cuidado con esa Raven me quedo sin energía tenemos que volver a buscar algo de energía me preocupa la primera Raven es a la que no le debo bueno podría aplicarle el poder de Ares o sea darle un par de golpes y aplicarle lo de Ares porque así me deshago de ella de salida vamos a ver muy bien se fue a dormir una menos vamos con un levante chica ahora muy bien gracias por no cubrirte viene el segundo golpe muy bien lo único que la Batgirl no hace tanto daño como yo esperaba pero no importa hace un pequeño apoyo ahí es lo que les digo así que vamos a traer al señor Ares y le va a ir mal te va a ir muy mal pequeña Raven si 93.000 con 20 yo vi bien decía 93.000 con 20 a ver les voy a poner una tarea a todos miren las cantidades de golpes bueno esta vez si marcó 331.000 quiero que mientras que están viendo el video observen la cantidad de golpes o sea los daños que hay y los pueden los pueden escribir aquí en los comentarios y me dicen el equipo contra qué equipo era así o pueden decirle batalla 1 2 3 4 5 porque creo que aquí vamos por la batalla 6 averga ataques críticos relevos daños con el tiempo y robar vida de verdad que pensé que iba a ser un poquito más difícil esa batalla esta es la batalla complicada miren este es un equipo del escuadrón suicida bueno los daños no están al máximo así que pero tiene un rango dorado quiere decir que ha dado bastante batalla durante todo lo que pasa aquí así que vamos a ver recuerden que Ares es el principal el principal protagonista de todo esto a ver ven acá gracias por no cubrirte uy no lo derrotó gracias por no cubrirte de hecho ven acá que te quiero ver no tengas miedo ay 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 Harley tiene Harley tiene el escudo brutal a ver no la derrotes no la derrotes cambio cambio tiene totem eso si les digo tiene un totem activo porque ahorita había algo y bueno hay más de que tiene también astro arnés igual que bueno por ahí se lo activamos no importa muy bien muy bien muy bien aquí me va a tirar su especial 2 pero no vamos a cubrir un poco si viene la hechicería pero no importa ven acá pequeño gran destro y te van a ir a dormir que locura de daño hace Ares de verdad que sí de verdad que es una locura de daño lo que hace Ares y si observan los golpes críticos bueno yo le tengo un gear para los golpes críticos ayuda un poco ayuda bastante en realidad muy bien no importa que no se haya cubierto y vamos a traerle se va a activar su último escudo pero no importa igual ya esta batalla la tenemos en el bolsillo uy no se fue de verdad no es tan bueno mire la batechica en cierta forma protege tendríamos que ver la variación en el equipo pero por lo menos lo que es la batechica de Cassandra Kane y el Ares están pompeadísimos o sea de verdad que ayudan un montón y bueno aquí me hace falta 1150 no creo poder hacer esto pero miren me dieron un gear de regalo por completar la batalla 7 esto para mi es felicidad lograr la batalla de 7 para mi es una belleza si o sea de verdad que si me gusta me gusta mucho bastante me gusta poder lograrlo si no de verdad miren buenísimo buenísimo de verdad y así que bueno ahí está el equipo pueden ver los gears si no la tienen tienen que esperar recuerden temporada online o posibilidad de suerte en los paquetes en los paquetes en los paquetes en los paquetes de metal también temporada online paquetes de metal y bueno su desafío y en cualquier paquete tal vez antes de irme para no cortar ya el video vamos a hacer voy a cruzar dedos quiero cruzar dedos y vamos a probar algo sencillito un pack súper sencillo señores un pack súper sencillo bueno miren no está mal está buenísimo porque el hijo rojo casualmente el equipo de mi querido amigo botanero 123 así que aquí voy a poder hacerle una ascensión cuando tenga ascensión de ese green lantern señores así que oye dar pro muchas gracias por el equipo está buenísimo de verdad me gustó así que miren siempre y cuando puedan comprobar que el equipo de verdad es completamente efectivo y no me digan dice que no que el equipo lo cree yo cuando de repente existe en algún canal den el crédito al canal no hay problema yo lo voy a mencionar yo no tengo ningún problema con eso si yo no yo no soy de pelear si uy esto me va a encantar si sucesar la ascensión a ese a ese green lantern me va a encantar así que gracias dar pro un saludo a todos campeones son los mejores nos vemos en un próximo video ánimo para ganar esta batalla de eres se les quiere un mundo campeones son los mejores saludos